Este tema me gusta. Claro que sí, está muy bueno. En la encuesta a las 12 del día, 57 minutos. En la encuesta que realizamos de X, de la cuenta X de Deportes sin Tapujos, el 70% de la hinchada roja aprueba la llegada de Polilla, el 30% no. Es un porcentaje importante. Ahora bien, cuando estuvo en América, y ahora que acabamos de hablar con Pablo Armero, no le fue bien. Me repite los números de él en América en ese momento, Juan Sebastián. El porcentaje estuvo parecido al rendimiento de Luquitas, 48%. Un rendimiento parecido. Ahora, el de Lucas fue el año pasado, está muy fresco. El de Polilla fue hace la media bobadita de 7 años. Claro, pero hablo del porcentaje que fue igual. Estamos hablando de 12. En ese sentido, 24 partidos dirigidos por Polilla de Silva, 22 de Liga y 2 de Sudamericana, 9 partidos ganados. Sudamericana que quedó eliminado con defensa y justicia. Con defensa y justicia, correcto. 9 partidos ganados, 8 partidos empatados y 7 partidos perdidos. Eso da un rendimiento del 48,61%. Advirtiendo lo que hablábamos con Pablo Armero. La nómina de ese América la voy a reiterar. Limitada. Carlos Bejarano, Anderson Zapata, Danilo Arboleda, Pablo Armero, Juan Camilo Angulo, Elkin Blanco, Angelo Mora, Darío Botinelli, Félix Micolta, la cosa. Kevin Viveros, Carmelo Valencia. Esa fue la última nómina que perdió. Y es que Kevin Viveros está hoy en equidad, el que pago por el Deportivo Cali. Kevin Viveros. Sí, tiene que. Sí, sí, sí. Kevin Viveros. Ah, sí, sí, Kevin. El mismo, el mismo. El mismo, toda la razón, el mismo. El mismo. Tú en Venezuela. ¿Qué sucede? Esta nómina que acabamos de leer, excepto, sacando a un lado en su momento que era buen presente el de Juan Camilo Angulo y Armero, eran Armero, Juan Camilo Angulo y nueve más. Una nómina bastante limitada tenía Polilla. Hay algo que dijo Armero que vale la pena a raíz de lo que usted toca decirlo. Polilla confiaba mucho en los marcadores laterales que tenía, en Camilo por derecha y en Armero por izquierda. Hoy tiene a Mena y a Edwin Velasco. Mena se va a quedar en América. No creo. No creo. El otro que está ahí, es Nilsson Castrillón. No, es Nilsson Castrillón. Que terminó jugando bien. Que terminó jugando bien. Puede ser. Entonces, hoy tiene buenos laterales, Castrillón y Velasco. Sí. Ahora bien, advirtiendo que esa nómina que tuvo Polilla era muy inferior a la base o algunos jugadores que tiene hoy, también diciendo que cuatro, cinco, siete, ocho, o casi diez, se van a ir de América y que habrá que pedir cuatro o cinco refuerzos. Yo repito, Polilla llegó ayer anoche a Montevideo, llega el lunes festivo a Cali y lo presentan el martes. Y ya Polilla, vía su uno, stringero, por WhatsApp, ya tiene que estar pidiendo las posiciones que todos sabemos que requiere América. Eso está clarísimo. Creo que lo ve un calvo que América necesita otro central, que América necesita urgente. Para mí lo más urgente es un volante cinco. Para mí lo que más necesita América es un volante cinco. No lo tiene. América sufre de marca ahí en ese centro, en ese medio, sufre de marca, sufre de ese volante tapón que llamábamos antes y requiere uno o dos extremos y alguien que por ahí acompaña holgado, se fue Eduard López, se fue ese malazo de Ibarbo, troncaso, y se van a ir otros más. Se va Cardona, necesita un enlace también. América necesita cuatro o cinco posiciones claves. Un central, un volante de marca neto, un enlace, uno o dos extremos, y uno mueve que acompaña holgado. Admitame un inquietud. ¿Qué es un volante de marca neto? Volante de marca neto es que se para delante de la línea cuatro, que se hace volante tapón neto, que solo está para función de marcar, de limpiar, cortar juego, y listo, y pasar la pelota. No aquel volante como Jader, que va y viene y que deja la espalda descubierta. A mí me parece que el fútbol de hoy en día. Chicho Serna. El fútbol moderno. Para darte un ejemplo. ¿Sabes cuál es la característica de Chicho Serna? Además de recuperar. Chicho Serna tenía. Tenía pegada. No, y tenía, entregaba bien la pelota, hermano. Es que hoy en día, el fútbol de hoy está exigiendo que ese volante, ese volante, ese pivote o volante ancla o cabeza de área, como le quieran llamar, ese jugador tiene que saber, porque si hablamos de un jugador que va a pega, que es rústico, sí, que va y tal, y gana duelos, duelos físicos, por ejemplo, pero termina entregando la pelota mal, estamos perdiendo el tiempo. Se necesita. Vanguero. De jugadores que tengan. Valante a ti, sucio. Eso es lo que yo pido. Por eso, pero que tengan propiedad y buena relación con la pelota. De ahí en adelante. Yo te entiendo, Willy. De ahí en adelante, no me parece, no, lo otro es que, lo que pasa es que venimos, venimos de una improvisación de parte del técnico. El técnico anterior. Pero hoy América no tiene un volante de marca, Neto. Terminó poniendo. Un volante que corte el juego no lo tiene América. Terminó poniendo jugadores que no son, que no son de la posición. No son de la posición. Leis no es volante de marca como usted pide. Pero Leis es mal visto. Lo que pasa es que. Leis es mal visto. No, no, no. Es que usted quiere. Yo quiero un volante neto, neto, neto de marca. Un volante neto de marca. Una especie de Wilmar Barrios. Es un jugador que corta. Una especie de Wilmar Barrios. Pero Barrios, pero Barrios es otra clase. Pero Wilmar Barrios también es mixto. Claro. También es muy mixto. Pero es más de jugadores. Tiene mucha salida, claro. A mí me parece. Lo peor que tiene Barrios es que toca muy mal la pelota, hombre. A mí me parece que el fútbol de hoy no da para regalar una posición, sí, teniendo, alineando un volante que no sabe con la pelota, pero que va a ir recuperando y después termina entregando mal. Pero para mí, una de las grandes falencias de América, de la era Luquitas y Farías, es un volante que corte juego. Un volante de marca. Volantes que compaginen. Debes tener, es decir, voy a poner un ejemplo, voy a poner un ejemplo, guardando distancias, guardando distancias. Son volantes de características distintas. El caso de Kroos y Camavinga en el Real Madrid. Camavinga es un zurdo que tiene buena relación con la pelota y tal. Kroos tiene pegada. En cualquier momento te pone una pelota. Jugador de primera línea que te puede poner un pase gol. Ese es un plus. Yo te entiendo eso. Es que yo estoy diciendo que no. Yo lo que estoy diciendo es que América necesita un volante que corte el juego que hoy no lo tiene, Willy. Y una de las grandes falencias fue que América, en ese sector del centro, de la cancha, del sistema defensivo, fue un hueco. A mí me parece, a mí lo que me parece es que debe haber un par de jugadores, un par de jugadores que terminen complementándose. Uno mixto y uno neto de marca, para mí. Estamos hablando de características distintas. Para mí el volante de marca, que es el término con el que yo no, el terminacho con el que yo no, no termino acomodándome. Me parece que lo del volante neto de marca se ha ido revaluando en el fútbol. No, pero tú puedes poner un volante neto de marca, o al menos que tenga más prioridad la marca, y uno mixto, el que va y viene, el que te hace un buen pase. Pero, más allá, esa es una discusión. Yo prefiero jugadores que juegan bien. Esa es una discusión en cuanto a lo que necesita América. Sí. El tema de fondo es Polilla da Silva. Hay una aprobación alta de los hinchas. Sí. Es un hombre ídolo como jugador. Sí. No le fue bien en su etapa como técnico en la primera con el equipo rojo. Sí. La nómina limitada. Sí. Su presente en la segunda división de Qatar, donde dirigió 14 partidos y solo ganó dos, no es bueno. Mal, mal. Usted tiene ahí, para recordar rápidamente lo que dijo ayer Juan Sebastián, de los últimos equipos que ha dirigido el Polilla, no tiene un buen presente. Que es un hombre que conoce la institución. Sí. Que conoce la ciudad de Dillo. También. Venga, pero dirigir en Qatar. Pero entonces, ¿para dónde voy? Sí. Venga, dirigir en Qatar o en Arabia no es medio joda. No. Ahí en la segunda división y todo eso. Es más exigente el dirigir. Ahí en la segunda división. Usted como técnico. No hay una exigente. Aquí en el torneo del Guaval que en Qatar. Qatar es una liga empresarial. Por eso, es medio joda. Eso, Willy. También, hay que decir. Usted dirige como técnico aquí en los partidos del Dorado o en el Guaval. Y está más comprometido. Es más exigente que la liga de Qatar. Sí, de acuerdo. Entonces, ¿para dónde voy? Es cierto. Así como no fue la gran nómina en su primer paso por América. Todo hay que decirlo. Hay que colocar todo en una balanza. No todo puede ser aplausos. No. Aquí se dice lo que es. Tiene muchas ventajas de llegar a América como la que acabamos de decir. Pero, a mí sí me deja un signo de interrogación. Su presente. Su presente me deja un signo. Ah, yo sé que me dirán los que están escuchando. Pero Luquitas llegó con el presente de ser el non plus ultra de águilas doradas. A pesar de que no fue el gran fracaso en cuadrangulares con águilas. Tan, se fue por la puerta de atrás. Farías llegaba con una gran hoja de vida. Y no sé, 500 puntos con águilas. Tan, fracasó. Yo sé, el fútbol no es 2 más 2, 4. El quejón de América. Yo le quiero decir en favor de Polilla. Pero, el presente de Polilla hoy no es bueno. Es el mejor. Eso hay que decírselo al hincha. Coincidimos en que andar en la segunda división de Qatar y todo eso. No, mejor diría con Fandy. Venga. Hay que decir algo. En ese 2017, América venía de la B. América asciende. Después de 5 años. América se va en el 2011 a la B. Sí. Y asciende con Hernán Torres después de 5 años. Ahí está la nómina. Lo que era América en ese momento. América andaba en una transición. Sí. Y era, y fue una época, y era una época difícil. Acabo de recordar de que en cualquier momento cuando a Polilla no le fue bien, inclusive a mí hubo gente que me dijeron, me llamaban y me dijeron, Polilla descendió algún equipo en Uruguay. Porque lo del descenso seguía rondando. Porque América seguía en lo del promedio, acababa de regresar, y en lo del promedio seguía comprometido. Esa es una situación que se debe tener en cuenta cuando Polilla vino a la América. Una nómina delgadita y una presión alta. Alta por la condición que estaba viviendo el equipo. Ya. ¿Cuál es el otro fondo? Que al hincha hay que decir. ¿Tiene ahí los datos de Polilla? A ver. Mire, el último equipo fue el Muaydar de Qatar. Segunda división de Qatar. Si la primera es mala, la segunda es perversa. Catorce partidos dirigidos. Dos ganados. Dos ganados. Cuatro empatados y ocho perdidos. Cero punto setenta y uno. Él se vino anoche a Montevideo, dejó al asistente y al PFA, ya que porque tienen un partido hoy o mañana para así clasifican, no sé a qué vaina, y se devuelven. Entonces, cero punto setenta y uno puntos por partido. Solteros contra el Casado. Al Itihad Calva. Setenta y tres partidos dirigidos. ¿Eso es Egipto o es? No, es en Arabia. Veinticinco partidos ganados, veintiún empates y veintisiete derrotas. Defensor Sporting en el dos mil dieciocho, dos mil diecinueve, trece partidos dirigidos, tres ganados. Uy, apenas tres. Dos empatados y ocho perdidos. Muy mal. Horrible. Le fue muy mal. Pasó por América de Cali, ya lo habíamos dicho. Peñarol, diecis, estuvo un año. Treinta y un partidos dirigidos, once ganados, diez empatados y diez perdidos. En el Al-Nasar en el dos mil catorce, estuvo en treinta y siete partidos, dirigió treinta y siete partidos, veintiún ganados, ocho empates y ocho derrotas. Mal, 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 mal. ¿Cuántos títulos tiene? Los títulos están lejanos, pero son títulos. Tiene título con Defensor. Defensor Sporting, campeonato de Uruguay en el dos mil siete, dos mil ocho. Dos mil siete, dos mil ocho. Y el torneo clausura, en el dos mil nueve, con Peñarol, tiene campeonato de Uruguay en el dos mil doce, dos mil trece. Allá en Uruguay, hay que decir que cuando hablan de clausura, es como cuando en la B en Colombia, uno gana el primer semestre, otro el segundo y se enfrentan por el título. Correcto. Ese, 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 esa clausura no cuenta como estrella, porque allá es el gran campeón del año. El campeonato le llama al del año, el campeonato. El campeonato del año que ganó fue con Defensor. Con Defensor Sporting. Con Defensor. Con Defensor. Estón torneos. Pero, hay que decirlo, no es bueno su presente. No viene en los últimos años dirigiendo bien Polilla. Ahora, había algo en la mesa, en la lista, en las propuestas, había algo por encima de Polilla. No. Ese es el tema. Entonces, ¿según eso escogió el menos malo? Pregunto, pregunto. Pero si no hay más opciones, ¿sí? A ellos le acercaron a Bataglia, le acercaron a... Manuel Bataglia es el tema de salud. González Aquino. González Aquino. González Aquino está comprometido con las elecciones. Falcioni, problemas de salud. Luis Fernando Suárez nos gustaba. El ideal, el mejor de todos, era Falcioni. Pero... El ideal, pero, 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 no, no, no viene. No, no va a venir. No va a venir. Julio anda en, en, en otra cosa. A mí me parece, Willy. Entonces, me parece a mí, me parece a mí, que la llegada de Polilla es una apuesta de América. Es una nueva oportunidad que se le da a un técnico que ya estuvo, y estuvo en un momento distinto a este. Aquí hay un compromiso grande, pero América no está amenazado ni por el promedio, ni por el descenso. No, pero sí con la exigencia de la final, Willy. Y no tiene, por eso... América está exigido, tiene la exigencia de la final. El 2017, estoy hablando del 2017. No, América siempre tiene la obligación. Siempre la tiene. Pero ahora ya con, ahora con mayor razón. Y la va a tener. Ahora, ahora, le van a reforzar el equipo, como debe ser. Ah. Porque la nómina, la nómina que América mostró, sin sacar, sin sacar a Farías en limpio, para nada, absolutamente. Porque Farías se equivocó, se puso a inventar con el equipo, se puso a ensayar con el equipo y terminó pagando. Sí, Polilla, llega a la América, va a ver el equipo, tiene un diagnóstico, ¿le van a cumplir? Si no le cumplen, complicado. Si le cumplen, el compromiso va a ser más grande. Esa es una pregunta para él. Va a ser más grande. Esa es una pregunta para él. Claro. Lo cierto es que tiene pros y contras. Hay cosas positivas, como las que acabamos de decir, que conoce el ADN, la ciudad, que lo quieren, etc. Pero, al hinche que hablarle lo que es, llega en sus últimos años con muy malos números como técnico. Y de la segunda de Qatar. Eso a mí me genera dudas. Eso a mí no me deja 100% tranquilo en que Polilla llega a la América en un momento de fracaso tras fracaso, 16 en los últimos años, de casi cinco años de sequía sin ir a una final, mucho menos de Libertadores, con el ruidoso y vergonzoso torneo que acaba de ser en Sudamericana y en Liga. Y hay una presión, eso no se puede negar, hay una presión y llega con un piano en la espalda Polilla de llegar a la final. Lo primero que acaba de decir Willy, que le respondan al técnico por sus cuatro o cinco refuerzos que pida. Y que traídos los cuatro o cinco que se los van a traer, hay obligación, señor Polilla, de usted llegar mínimo a la final en diciembre. Así se la ponemos al menos de quien habla. Llegar a la final en diciembre es una obligación, con odio obligación, señor Polilla. Porque me preocupa su presente, me preocupa mucho su presente. Viene de una realidad donde hay un poco de técnicos que van de Sudamérica y no ganan nada, ganan plata. A Catar, a Arabia y a todos estos países van a ganar plata. Allá la exigencia es otra. Ahora, yo espero, y es lo último que voy a decir en torno a Polilla de Silva, yo espero que las condiciones se den para que él pueda trabajar. Sí, en las condiciones ideales, Polilla puede trabajar, vaya y venga. Si no va a poder trabajar, será complicado. No tengo ninguna duda de que Polilla de Silva es un técnico que puede, en algún momento, en algún momento puede potenciar a la América. Me parece que lo que ha pasado con él últimamente da para preocuparse, pero no hasta el fondo y a llegar a pensar, efectivamente, de una vez en que las cosas van a ir mal. No hay que descalificarlo, simplemente hay que recordarle la responsabilidad. No lo estamos descalificando, pero estamos hablando de que su presente es malo. Le estamos recordando la responsabilidad que tiene. No, es que por el presente no lo hubieran traído. Es que vuelvo al punto de partida. Había alguien mejor que Polilla de Silva en la lista que América tenía. Alguien que se acomodara mejor al presupuesto de América, a lo que América quería como perfil. La América quería como perfil un jugador que quisiera la América, que se reconociera en la América, que los hinchas lo reconocieran igual y todo eso. Y que a pesar, inclusive, de lo que ha pasado con él en los últimos años, terminen aceptándolo de acuerdo con la encuesta que usted dice, o lo que hicimos acá en Deportes sin Tapujos, y que terminó arrojando 70 a favor, 30 en contra. Ahora, entonces, a mí me parece que lo que hay que remarcarle, tanto a los que están de un lado, los directivos, como al que llega, que es el Polilla de Silva, de que hay una responsabilidad grande. Y si las condiciones se dan, ni se diga. Bueno, rematemos el tema del Polilla, ese es el concepto nuestro acá. Rematemos el tema del Polilla con un colega en Uruguay, en Montevideo, Diego Cantera, que ha seguido muy de cerca la carrera del Polilla, de Radio Galaxia. Y Diego nos va a ahondar un poquito más en todo lo que tiene que ver con el Polilla, para que el hincha de América quede más ilustrado. Diego Cantera, nuestra opinión es la que acabamos de dar, pero vamos a ver qué nos dice el colega desde Uruguay, de Radio Galaxia, Diego Cantera, sobre todo lo que ha sido la carrera como técnico, la actualidad del Polilla de Silva. Diego, buenas tardes. Hola Diego, muchas gracias por la comunicación, el abrazo a toda la gente y toda la audiencia de Deportes Sin Tapujos. Jorge nos manda Silva, será el nuevo entrenador de la América de Cali, un entrenador muy querido en el ambiente del fútbol, no solo por los futbolistas que ha dirigido, que dan muy buenas referencias de él, sino también por la prensa, por todo el ambiente del fútbol de aquí de nuestro país, del Uruguay. Te cuento novedades de él. Ha tenido varios pasajes en Peñarol y en Defensor Sporting, equipos que dirigió a nuestro país, los últimos equipos que ha dirigido a nuestro país, con diferentes resultados. Se ha consagrado campeón con Peñarol, también lo ha hecho con Defensor Sporting, pero una característica principal de sus equipos es que son equipos muy ofensivos, muy ofensivos. Es un entrenador que busca constantemente el arco rival y alcanza solamente con ver los números de las temporadas en las que se ha consagrado campeón. Por ejemplo, en el año 2012-2013, en nuestro país, dirigiendo a Peñarol, jugó 30 partidos y convirtió 61 goles. Estamos hablando, fíjense que estamos hablando de un promedio de 2 goles por partidos, un poco más de 2 goles por partidos. Ya en 2016, en la temporada 2016, que también se consagró campeón con Peñarol, convirtió 53 goles en 30 partidos jugados. Y uno se pregunta, ¿por qué sale Jorge Nomanda Silva de Peñarol? Bueno, no ha sido su fuerte la Copa Internacional en el Mirasol. Y si bien Peñarol venía de una racha bastante negativa en Copas Internacionales, fue el desencadenante para que el Polilla da Silva deje su lugar en el conjunto aurinegro. Ese equipo tenía en sus filas a Federico Valverde, a Diego Forlán y al colombiano Murillo. Y ya lo último en nuestro país, en 2019, dirigió a Defensor Sporting. Acá no tuvo una buena racha en el torneo local. Disputó 7 partidos jugados y consiguió solamente una victoria. Pero en Copa Libertadores ingresó en la fase 3 y superó las 3 fases con el elenco de Defensor, que si bien no es un conjunto chico, es un equipo en desarrollo en nuestro país, que habitualmente está acostumbrado a disputar finales, a pelear los torneos cortos y los torneos uruguayos, junto a los grandes y junto a Danubio. Fue muy importante también superar esa fase de Copa Libertadores por el dinero que ingresa y por lo importante que para un equipo uruguayo la participación internacional. Ustedes lo han tenido ahí también en América de Cali, lo han podido observar su forma de trabajo. Es un entrenador que le llega mucho a los futbolistas, que apuesta mucho a lo anímico por sobre lo deportivo también. Y destacaba al principio yo que la parte física de los equipos de Jorge Da Silva, por ese rendimiento ofensivo que busca, por ese equipo rápido que él intenta siempre poner en cancha, de manejar transiciones rápidas, que es un factor fundamental en sus equipos. Ya no está el profe Placeres en el cuerpo técnico de Jorge Da Silva, se quedó en Catá. El profe Placeres lo acompañó en Peñarol, en Defensor, en América. Y el propio Jorge Da Silva lo llevó a Medio Oriente, donde actualmente el profe Placeres está cumpliendo funciones. Estará acompañado así del profe Manuel Cabrera, que será quien lo acompaña y que fue también quien lo acompañó en su último pasaje en Catar. La mejor versión de los equipos de Jorge Da Silva creo que la tuvo en 2008, cuando se consagró campeón con Defensor Sporting, venciendo a Peñarol en las finales. Un equipo realmente que desplegó un fútbol novedoso para nuestro país, que jugaba mucho en velocidad, que tenía referencias en ofensivas muy buenas, y que logra también por dos años consecutivos disputar la final en los torneos, porque en el 2009 Defensor vuelve a disputar bajo las órdenes de Jorge Da Silva la final del torneo uruguayo. En esta oportunidad con menor suerte, con suerte dispar, perdiendo las finales ante Nacional, un Nacional que estaba y se había preparado muy bien para conseguir el torneo, pero en el ámbito internacional, Defensor Sporting, bajo la orden de Jorge Da Silva, logra clasificar en la Copa 2009 hasta cuarto de final, algo que era impensado para los equipos en desarrollo en Uruguay, enfrentando rivales y dejando por el camino a rivales como Boca Juniors, perdiendo ese cuarto de final ante estudiantes, que luego se consagraría campeón de la Copa Libertadores 2009. Y bueno, haciendo una síntesis, creo que lo que vamos a encontrar, o lo que va a apostar Jorge Da Silva, es nuevamente conseguir un equipo veloz, un equipo ofensivo, seguramente eso quiera plasmar en cancha, que es una buena revancha, teniendo en cuenta el pasaje, el anterior pasaje de Jorge Da Silva en América. Y bueno, como decía, desde aquí le deseamos entonces el mayor de los éxitos a Jorge Da Silva en esta nueva etapa de su carrera. Te agradezco nuevamente, Diego, el abrazo grande a la distancia.